Lo que hicimos nosotros es un convenio con el Mercado Central. El Mercado Central decomisa por día aproximadamente 10 toneladas de alimento. Cuando yo me entero de eso, obviamente empiezo a gestionarlo para traerlo para mi ciudad. Podría llevarlo a alguna provincia, pero en virtud que no tengo cómo llevarlo y que son alimentos perecederos, obviamente. Entonces lo hablo con el Intendente Ustarrós, inmediatamente me dijo que sí. Obviamente él se acordó, se vienen tiempos difíciles, abril, mayo, van a ser meses difíciles y este alimento nos viene bien. Así que él pone el transporte, él pone el personal para cargar en el Mercado Central y obviamente una vez que llega a Mercedes esa mercadería, llega al Instituto Unzue, donde recibe la señora Jorgelina Silva y ella con su personal clasifica y entrega a colegios, comedores y obviamente familias necesitadas. ¿Se sabe qué tipo de alimentos son los que decomisan además verduras o también otro tipo de productos? Me van a entrar ahora, creo que en el mes de abril, productos secos, alimentos secos que se venden en el Mercado Central. Hasta el momento me llega todo lo que es verduras, hortalizas y frutas. Entonces ya tuvimos tres viajes en los cuales nos debe haber entrado más o menos 10 toneladas de fruta, verdura y hortalizas y bueno, ahora mañana ya están viajando nuevamente al Mercado Central a retirar verduras, frutas y hortalizas. ¿Solamente para Mercedes o el Boy Solidario lo está haciendo o también para otras localidades de la región? No, lo hago solamente para Mercedes, todo para mi ciudad. No es que sea egoísta, pero bueno, mi ciudad pone el camión y mi ciudad lo necesita. No, por ahí debe ser yo algún convenio con otro municipio, por eso preguntaba. No, 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 tuvimos algún llamadito de otros municipios, pero ya le dije que estaba todo acordado con el municipio de Mercedes. Una pregunta que también tiene que ver con esto, la decomisación que se hace de estos productos, ¿sabes el motivo por los cuales se hace? El decomiso es que los alimentos no están aptos para la venta, pero sí para el consumo humano, entonces por eso vos podés encontrar un cajón de manzana con dos o tres manzanas golpeadas, eso no va para la venta, pero se saca el cajón directamente. Entonces ese cajón viene para aquí, para Mercedes, por ejemplo, que la semana pasada trajimos buena cantidad de melones, que no estaban aptos para la venta, pero recontra aptos para el consumo humano. Distribuye todo, desarrollo social. Correcto, sí, Jorgelina con su gente lo distribuye. ¡Gracias! ¡Gracias!